Cuando llegamos hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, para abrir el negocio, nos encontramos con que la vidriera estaba rota. Teóricamente, por lo que nos informó la policía, son menores de edad que ya los detuvieron porque hicieron lo mismo en un negocio de 51, 8 y 9. Y ahora es un grupito que se dedica a romper las vidrieras en la ciudad de La Plata. Han tomado esa modalidad, los detienen y los tienen que soltar porque son menores de edad no se llevan nada y es solamente por hacer daño que lo hacen. A ver, hace muy poquito tiempo les había pasado en otro panel. En otro panel, sí. Teníamos antiguamente todo con rejas, las sacamos porque hubo una reforma en el negocio y ahora hay que volverlas a poner porque se trabaja para reponer vidrios, nada más. Nosotros fuimos los últimos de unos cuantos lugares donde entraron con el modo que tienen ahora de hacerlo. La verdad que nosotros tenemos todas las alarmas y tenemos todo en condiciones y a ellos no les importa porque rompen un vidrio, agarran las cosas rápido y se van. Así que... ¿En el caso de ustedes llegaron a robar esta vez? Sí, 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 se llevaron a un... era un menor de edad, así que yo estaba declarando y el muchacho se estaba yendo. Entramos los dos juntos a la comisaría y él se fue antes que yo, me ganó. Así que, bueno, nada. Tomarlo con humor no queda otra porque están frente a la legislatura, en un lugar donde están a pocas cuadras de la comisaría también, hay movimiento. El problema es de todos porque ya todos nos acostumbramos a esto, así que todos somos partícipes también. Porque no, no, no se... una no se puede hacer nada, yo te digo. Vas a hacer una denuncia y se van antes que vos. Así que partiendo de esa base no te queda otra, si no le damos el gusto. Ya está, ya está.